La crema, el gobernado, con la oficina secreta Oye, no tengo dinero, pero como quiera yo te quiero Que Dios aprieta, pero no da Que te la pone dura, pero luego afloja Que siempre viene la luz, después de un apagón Siempre viene la calma, después de un ciclo Que Dios aprieta, pero no da Que te la pone dura, pero luego afloja Que siempre viene la luz, después de un apagón Siempre toca calma, después de un ciclo Oye, niña, no te preocupes, tú verás Yo sé que andamos con una mamá, no hay que irlo de acá Yo sé que todo, todo nos va a mejorar En un momento positivo, que todo va a cambiar No tenemos carro, tenemos fe Nos mata la estrella, tenemos fe En la casa somos como diez Tenemos fe ¿Sabes por qué? Porque Dios aprieta, pero no da Que te la pone dura, pero luego afloja Que siempre viene la luz, después de un apagón Siempre viene la calma, después de un ciclo Que Dios aprieta, pero no da Que te la pone dura, pero luego afloja Que siempre viene la luz, después de un apagón Siempre toca calma, después de un ciclo Que el mundo está en crisis, no me haga reír Que sea mi problema, no me haga reír Que ese salario no alcanza, no me haga reír Que de tanto reírme, yo me voy a partir Que ese frío está pelado, que eso es psicológico Que todo está apretado, que eso es psicológico Que andamos a oficiar, que eso es psicológico ¿Sabes por qué? Porque Dios aprieta, pero no da Que te la pone dura, pero luego afloja Que siempre viene la luz, después de un apagón Siempre viene la calma, después de un ciclo Que Dios aprieta, pero no da Que te la pone dura, pero luego afloja Que siempre viene la luz, después de un apagón Siempre toca calma, después de un ciclo Que Dios aprieta, pero luego afloja Que la vida es una Ay Dios mío, yo creo que a mí lo que me han embujado Endulzame que estoy salado Porque después no me hace caso, me voy a ver un pavo al lado Endulzame que estoy salado Sé lo que me pasa, pero siempre estoy escuchado Endulzame que estoy salado A mí algo me han tirado Algo me han tirado Endulzame que estoy salado Estoy desesperado Estoy salado No sé qué estoy pensando Estoy salado Ya no sé qué voy a hacer Estoy salado Con lo que está pasando Estoy salado Azucaréate Que estoy salado Que estoy salado Que estoy salado Ya hicimos Que estoy salado La crema Que Dios aprieta, pero no afloja Que te la pone dura, pero luego afloja Que siempre viene la luz Después de un apagón Siempre viene la calma después de un ciclo Que Dios aprieta, pero no afloja Él te la pone dura, pero luego afloja Que siempre viene la luz Después de un apagón Siempre toca calma después de un ciclo La box La oficina secreta Ya hicimos Planet Records La crema